El marisco de Closet no termina y no para de abrir el hocico Ahora resulta que se quiere comparar con Fuerza Régida, Peso Pluma Incluso habla mal de Fuerza Régida Y dice que una que otra canción se parece a las de Peso Pluma Entonces para que le critican las de él Si él es auténtico, él es el mejor de todos los mejores Pero bueno amigos, Viernes Suki de Fiestuki Pero yo aquí los mantengo informados No les cuento más que se los cuente La Chepa, El Fantasías Pinocho, El Closetero Sean todos bienvenidos a un video más de... El Asadero Uy, hay un montón de canciones que se parecen Neto, me lo juras Hay un montón de canciones que se parecen Ahorita les voy a decir otra, ahí les va Ahí va una que dice Esa es una canción que se llama tipo Fresa o Fresa no sé cómo De Fuerza Régida Y fíjense, y traen los mismos instrumentos que Peso Pluma Y dice Algo así Y la otra dice Me levanto y me echo un baño Y me pongo a fumar Lleva los mismos brinquitos y todo Ah, no chingues, no mames, qué pedo No, 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 no Es la realidad Y se parece Se parece, de ahí agarró la idea al que la compuso Porque yo sé Y yo sé que van a sacar TikToks y van a decir Que José Torres dice ese Que José Torres dice que yo sé que van a hacer todo eso Pero yo se los estoy diciendo Para que vean Hay un montón de canciones Que copia todo mundo Y que de ahí se agarran Y no van y les dicen nada Porque Todo con José José Torres No quieren que José Torres sea compositor No quieren No quieren que José Torres canta bien Porque si ya canta una canción Ya canta feo Si ya compone una canción Ya compone feo O copió Todo lo que hace José Torres A todo le buscan un premio No es que la gente no quiera que progreses Realmente Yo creo que si no quisiera La gente que progresaras Pues no tuvieras tus carros Tus casas Todo lo que tienes Más bien es el hocico de perro que te cargas El cual no deja que progreses El cual no deja Pues Que seas una persona Pues Realmente Admirado como artista Más bien este es tu hocico Porque te encargas Te encargas De hablar mal De la industria musical Vamos a ser sinceros Cuantos artistas Cuantos youtubers No han sido criticados Más sin embargo Ellos Pues no hablan mal De la industria O no hablan mal De lo que les da de comer Y Pues aparte Te pones a comprar Una canción o otra De verdad Que no te queda Mi chepa No quieras Pues Envolver A tus borregas Pero como siempre Se la quieren Van a decir Ay si Mi patroncita Si le creo ¿Por qué te dan tanto coraje? Si yo no les he hecho nada Es que sabe a donde va O sea Saben ellos Que la va a hacer Y pues Quieren No cállate tú Tú no hables Pero por qué no quieren Que la haga Que tienen En qué les va a afectar a ellos Pero pues Se tienen que aguantar Como dicen Para todos Para todos sale el sol ¿Entiendes? Para todos sale el sol Y si José puede Ustedes también pueden Y siempre tan Tan enojados Y Y no quieren que Que Pues uno Uno salga adelante La cabeza Tienen manitas Para Para componer Para hacer videos Para todo O sea Echarle ganas Sí Y yo no sé Por qué les molesta No les desea A Rubén dice Rubén Salazar Dice ¿Cuándo la vas a hacer? Ja 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 Pues ya la hice Ya la hice Yo iba comprando mis casas Y ya teniendo yo Para poner mis business ¿Qué voy a poner? Yo ya la hice El rico siempre humillando Al pobre Precúpese usted Que ahí anda Legando y peleando Sí Precúpese usted No señores Hay que respetar Hay que dejar Que todo sobresalga Hombre Que tanto les molesta Ya ni Jesucristo Que es Jesucristo Lo dejaron avanzar No lo dejaban Lo chicotearon Lo amarraron Le hicieron un montón De cosas ¿Sabes por qué? ¡Paren todo! ¡Paren todo! ¡No puede ser posible! Dios mío Ya llegó el nuevo Mesías De Apaxingán ¡Ay no! ¡En serio! No puede ser posible Es que le está pasando Lo mismito Que le pasó a Jesucristo De verdad Y es que Que me perdone Mi Dios De verdad Pero ¿Cómo puede ser posible Que se compare? Que tenga Esa mini capacidad En su mente De quererse comparar Y luego la otra Guacamaya atrás Hiciéndole Y dándole la razón Yo sé que está mal Que me burle de su nariz Porque estoy igual Miren Pero ¡Ay no Dios! Dios mío No puede ser posible Por eso no progresas De verdad Tachuela Méndigo Marisco ¡Ay mi closetero! ¿Qué va a hacer de ti? Y vienen cosas peores Dice la Biblia Que no quieren dejar Que uno avance Que uno siga Que les molesta Y dale con lo mismo Es Jefferson Y pues les da coraje Que yo me defienda Porque entre más me defiendo Más me atacan Entre más me defiendo Más me atacan No quieren que me defienda Quieren que me ponga a llorar Ellos quieren que les pida disculpas Ellos quieren que me humille Ellos quieren verme En lo bajo En lo peor No hables tus mierdas Y pues les da coraje Cuando yo subo un video Y pues digo Ya compré mi casa Ya compré mi carro Les da coraje Pero yo lo vuelvo a repetir Yo no lo hago Para presumirles Ese video que subí Con ese carro O con esa troca Con esa casa Me sigue Me siguió dando Para comprar otra casa ¿Ustedes creen Que voy a dejar ir Tres mil Cinco mil O diez mil O no sé cuánto O sea No voy a subir ese video Y voy a perder De ganar Todo lo que tenía que ganar No Si de ahí es donde saco Para comprar mis casas Y todo ¿Por qué voy a dejar De hacer eso? Y que me digan No, que eres presumido Porque estás subiendo Ese video O no sé qué Pues ustedes pueden pensar Lo que quieran Pero yo no tengo Nada que presumir Ellos lo pueden ver Como que presume Pero ahí Él está Más bien Ah, es que no sé Cómo explicarlo O sea, yo me puse en ver A mí me encanta Vivir del chisme Dicen la metiche Mira, los fans Pero tú lo puedes ver Como una motivación No como que está presumiendo O sea, tú míralo Oh, yo también Quiero lograr eso Los fans Los fans lo van a ver De una manera bonita Exacto Porque son fans Y nos apoyan Y nos están viendo De una manera bonita No lo están viendo Pero a alguien Que le lastime Y que le duela Hasta se va a salir Del en vivo Aquí no nos va a querer ver Porque le da coraje Y va a decir No, pues le está yendo bien Si lo miro No lo voy a ver Me voy a salir Y se salen Y les da coraje Y eso no tiene que ser así Porque a cada quien Le toca lo que le toca Y a cada quien Le va bien De la manera que sea Ay, qué cosas Con la closetera Con el patitas bipolar Y es que realmente Sí es bien bipolar Porque en otros videos Pasados Sale diciendo Que no pasa nada Que lo critiquen Que no, pues no se enoja No pasa nada Porque pues al final de cuentas Él se expone a eso Ya que es una figura pública Pero pues ya vimos Que no aguanta Nadita Ahorita sí Ya anda chillando Ya anda sacando Todas sus frustraciones Con los demás artistas Que porque ellos son famosos Que porque ellos Sacan canciones iguales Y que Porque no le dicen nada Porque no le reclaman Pues por el simple hecho De que no se la pasan Osiqueando como tú Que tienes ese hocico de perro Y nada más No te callas Más sin embargo La sigues rebanando La sigues regando Más y más Y más Y más Porque luchó también Por su sueño Tú estás aquí Porque día a día Estás trabajando Y luchando A ti no te sale Cállate Por lo que quieres Y aunque digan Lo que digan Este es trabajo Y aunque digan Lo que digan Cantar Componer Todo eso es trabajo Porque de allí Genera uno De ahí le va bien a uno Yo por eso Les digo que hay que Respetar la vida De cada quien Señores Hay que respetar La vida de cada quien Y cada quien es libre Y cada quien puede Echarle ganas De eso no tengo Ninguna Pero ninguna duda Todos tienen que trabajar Sin hacer el mal A los demás Más bien brillar Con su propia luz Pero realmente El que progresa Y el que quiere progresar No envidia A los demás Y no se la pasa Criticando Y hablando mal De Pues la profesión A la que se dedica En fin amigos Ustedes que opinan Como siempre le he dicho Son los mejores críticos Y los más importantes Para mí Recuerden que para mí Es muy valioso Su comentario Si les gustó el video Regalen un like Y recuerden que Los leo ahí A todos En los comentarios Tremendotes Pero bueno Si eres nuevo En la familia Del asadero Será un placer Que te nos unas A nosotros Cuídense mucho amigos Compartan este video No olviden suscribirse Nos vemos próximamente En un video más de El asadero No olviden suscribirse